Unánime, hay crisis y se nota, a pesar de que un día es un día y por lo tanto quien más y quien menos hace un esfuerzo para llevar a la mesa una sucesión de buenos platos, lo cierto es que es recomendable pasearse con tiempo por la multitud de paradas de los mercados para evitar pagar más de lo necesario por el mismo producto. Se nota un poquito de crisis pero los precios han aumentado mucho en lo que es los centollos, hay muchas diferencias en los puestos. Hay faena pero vamos, se nota la crisis, la verdad que sí, todos los años sube siempre un poquito, pero bueno la crisis se nota. Pues nada, que ha estado bastante paradito toda esta semana, hoy se ha animado un poquito pero tampoco para tirar cubetes. Los hay decididos que tienen muy claro que menú van a preparar los más desorientados, que buscan aquello que gusta y que no esté demasiado reñido con el bolsillo. Y como la tradición manda, centollo, gambas, rapes, salmón, el típico cocido navideño, el cabrito, el cordero y la refrescante piña, son junto a los dulces tradicionales, las estrellas de la mesa estos días. Si la suerte de la lotería no nos ha acompañado tampoco este año, ya se sabe, mal de muchos, consuelo de tontos y a disfrutar de una buena comida en familia.